Bien, esto es un añelote Acá está la caja No queda esta ilusión óptica Ojos Ojos, marín y boca Bueno Vamos a dejar ahí Con esa carita Y será hasta otro video Si Dios quiere Una cajita Y ahí está La ilusión óptica Ojos, ojos Aquí y boca Acostadito De abajo Y la pared Ahí ya está Vamos a dejar ahí Será hasta otra ilusión Que se me ha quedado Que se me va a ayudar Que se me va a ayudar Que se me va a ayudar Que se me va a ayudar